Visita in situ de la directora gerente del SESCAM, quien ha señalado que estas obras del Hospital Universitario de Toledo contarán con tres equipos completos de obra, llegando hasta los 500 trabajadores en periodos de máxima actividad. El primer equipo se centrará en la parte más compleja, como el espacio dedicado a la UBI, los laboratorios o los quirófanos. El segundo equipo trabajará en los cuatro peines de hospitalización y el tercer equipo se dedicará a la parte ambulatoria. Además, con esta reforma del proyecto aumentan los servicios asistenciales y logísticos. Incrementamos servicios asistenciales, sobre todo, más del 80% del modificado se refiere a servicios asistenciales y un 20% aproximadamente a servicios logísticos de cocina, por ejemplo, que es uno de los servicios que se externalizaban y que se ha decidido mantener como servicio público 100%. Un nuevo proyecto que supone un aumento de la inversión y de la superficie construida. Una inversión de más de 47 millones de euros de incremento con respecto a lo que estaba previsto, que eran 158 millones de euros, y además un incremento en superficie de 23.000 metros cuadrados. Un inicio de obras que grupos políticos como Izquierda Unida, PP y PSOE también han valorado. Llevamos empezando las obras no sé cuántas veces. Hoy dicen que es el recomienzo de las obras del nuevo hospital. La directora gerente del SESCAM iba a visitar las obras del nuevo hospital de Toledo. La pregunta es, ¿qué obras? ¿Hay obras en el hospital de Toledo? Que este gobierno, en año y medio, haya resuelto los problemas y haya reiniciado la obra, y que hoy nos encontremos con que hay 100 operarios aproximadamente ya en estas obras, y que dentro de unos meses y a pleno rendimiento serán más de 500, pues es una buena noticia. Un hospital que, según lo previsto, acogerá pacientes en el segundo semestre de 2019, tras 24 meses de obras y 6 de dotación.